¡Un, dos, tres, un! Mi nombre es Maritza Sánchez, yo soy creadora de contenido para la infancia. Mi nombre es Carlos Millán y soy guionista y productor de contenido. ¡Es asquerosamente liso! No hay parámetros, estamos abiertos a, evidentemente lo pensamos, esto es para una primera infancia, entonces pues ya sabemos mentalmente que nuestras historias van a ser sencillas y que vamos a hablar de lo que es el universo de esos pequeños. Y hay temas que son los que les interesan a ciertas edades, entonces uno tiene que pues ir variando como las historias hacia esos temas, hacia ese tono también y sin tratar de censurar tanto. ¡Eras una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro! ¡Y su ayudante la iguana Chanbimbe! Después de la premisa hay cosas, hay una definición de, digamos, de la estructura narrativa de cómo sería un capítulo. Si lo hubiéramos, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a los personajes? Me parece que al inicio deben salir como todas las cosas que uno tiene adentro. De cierta manera, pues todos fuimos niños y todos recordamos lo que hacíamos cuando niños, lo que nos gustaba, nuestras emociones, las cosas que nos pasaban, o sea... Realmente no hay nada que sea totalmente nuevo, sino que las ideas parten de otras cosas y vienen inspiradas en otras cosas. Entonces es un poco complejo si tuviera que decir cuál ha sido como el proceso en todo. Cada proyecto en los que he participado ha tenido una forma de creación distinta. ¡Es hora de que hagas tu gran debut! ¡Acción! Creo que el secreto, no sé, y a mí me parece, es no dejarse llevar por las tendencias. Creo que muchas veces a uno le están diciendo, es que ahora la tendencia es hacer esto, ahora la tendencia es que todo series de vampiros, no sé, y en el fondo pues uno no escribe por la tendencia, uno escribe porque quiere expresar algo y es algo que sale muy de adentro y es algo que uno quiere decir. Plano ochenta, toma doscientos treinta y cinco. ¡Echa ese, por favor, hasta el lado!